Música 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 Dale remate final, venga Esto, me va a doler Más a mi que a ti, que pasa A ver, atento ahí, que allá voy Van dos En una, bicicleta Y se suelta, el manilla Música Y este tío ese mejor No había vista afuera igual era vida Oh Dios mio Oh, oh Dios mio Bueno bueno bueno, ya no estoy flipando Soy el mejor y lo sabes Aquí os dejo con el campeón Chup, 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 chup ¡On fire! ¿Qué pasa? Soy el mejor y lo sabes ¡Mierda de púrcula a todos! ¡Chao, chao!